Es un reclamo social porque yo soy originario de un pueblo que se llama Río Blanco, usted lo debe de conocer, un pueblo que ha estado dentro de la historia en México. Yo respeto mucho a mis compañeros de Sonora porque siempre que vienen y le piden que vaya al Estado de Sonora, usted va siempre al Estado de Sonora. Entonces, yo ya no puedo andar en las calles allá en Río Blanco porque cada vez que me ven me dice ¿cuándo va a venir? Con el respeto que usted me merece, presidente, sin faltar el respeto a su investidura, le dicen cabecita de algodón allá en mi pueblo y dicen que si le pueden invitar a un recorrido a la fábrica de Río Blanco porque sería una foto histórica con todo el pueblo de Río Blanco, acompañándole usted que recorra la fábrica de Río Blanco para que donde fueron sacrificados los mártires de 1907, pues se pueda usted tomar una foto ahí con todo el pueblo porque me dicen, es que si no va a salir como los demás, nada más vino a pedir el voto y ya no regresó. O sea, me lo han planteado, se lo digo con el respeto que usted me merece. Entonces, la verdad es que... No, eso sí caliente. Sí, no, yo lo sé, que eso sí caliente, yo lo sé, yo lo sé. Porque yo ya se lo he planteado varias veces y la verdad es que no nos ha dado nada. Sí, voy a ir, ya. Voy a ir en enero. En enero. Sí, que es el aniversario. Ok, muchas gracias. Es el día, creo que seis, siete de enero, el día de la represión a la huelga de Río Blanco. Voy, siete de enero, estoy ahí. Y voy a ir también de una vez a provecho a informarlo, porque me invitó el presidente municipal de Motul, Yucatán, de Motul, porque se cumplen cien años el asesinato de Felipe Carrillo Puerto. Y aprovecho para también informar que el año próximo, oficialmente, va a ser el año de Felipe Carrillo Puerto. Y voy a estar en Motul, el día tres o cuatro, que fue su asesinato, de enero. Tres de enero. Voy a estar allá. ¿Me vas a acompañar a tu tierra? Bueno.